hola chavales ya estamos aquí otra vez y vamos a ver lo que pasa por aquí porque a ver si puedo quitar de aquí a ver si vemos por aquí algo a ver si no vemos nada e ó que por bueno vamos a ver si vamos a ver si ponemos esto así un poco para y ya tenemos aquí esto que se vayan quemando ahí que es lo que he tenido qué mala suerte a ver a ver si podemos a ver si podemos de alguna manera llegar allí a ver a ver vamos a ver a ver vamos a ver aquí 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 que más venga venga ya lo que sale por ahí pero bueno hay un ejército ahí no bueno cuánto hay ahí metido esto no es normal esto no es normal a ver a ver a ver qué no 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 por ¡Gracias! 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 Esto no es normal. Es que esto no es normal. Lo que hay aquí. Esto no es normal. No es normal lo que hay aquí Hay un enano Vamos a ver A ver Mire, se haitame aquí araña Vale, vale Ya ha matado a eso por lo menos Gracias por ver el video Gracias por ver Vamos a ver... Vamos a ver... vamos a ver como hacemos esto es que no vea, es que salen amanados bueno, estos son los que más venga, venga, tú crees que esto es normal de la manera que tienen de salir si salen a porrillo esto no es normal, que salgan así a porrillo ¿dónde está? vamos a ver no ahí no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ya no sabe el más. Dios, lo cae aquí. Vamos a ver. A ver... Aquí y aquí, ¿qué hay? No, aquí ya no hay nada, ¿eh? A ver qué hay aquí. Dios, qué montón de cosas, a ver. A ver... A ver qué nos llevamos, esto. Todo, y en este... Hostia, otro montón de cosas. Bueno, vamos a ver. Me llevo casi todo. Vamos a ver qué nos quitamos. Esto, fuera. Vale, cogemos el pan. El pan, lo venimos para acá. Esto, fuera. Esto, fuera. Nos cogemos la manzana. Y aquí... Vamos a ver. Cogemos un cubo de leche. Bueno. Pues nada. Pues con esto... Con esto nos vamos ahí. Ahí. Ahí viene iluminado. Para que no salga nada. Vamos a coger aquí, vamos a coger... A ver... Estos diamantes. Que los diamantes siempre nos vienen bien. Aquí hay hierro también. A ver... Cogemos este hierro. A ver... Que tenemos aquí estos. Aquí no hay problema. Porque aquí le vamos a poner... Otra antorchita. Para que no haya problema. Ahí dentro otra. Y vamos a venirlo para aquí. Bueno, espera. Vamos a coger primero... Este carbón. Que nos va a hacer falta. Que no lo podemos coger. Porque estamos a tope. A tope. Estas vallas, fuera. Bueno. Vamos a ver. Ahí. A ver, nos vamos a llevar esto. No sin antes. No sin antes. Mirar por aquí. Que no hay nada. Qué bien. Esta ha salido bastante bien. Así que vamos a ver si es de día. Y si no es de día... Vamos a hacer lo que sea galería. No. Dice que solo puedo dormir por la noche. A ver... Ahí tenemos una... Una araña. Así que no vamos a poder ir para allá todavía. No vamos a poder ir para allá. A ver, perdonadme un segundo. Que voy a mirar aquí. Esto. Bueno, vamos a ver. Vamos a... Miradme un segundo que mire aquí. A ver. Vale, vale. Así que vamos a... Vamos a mirar aquí a ver. No, porque digo... Voy a mirar aquí. Vaya que allá... Hay un cofre o algo. Que no lo hay, claro. Esto es nieve. Vale. Yo lo puedo dormir por la noche. Hay que esperar a que se haga... Bueno, por aquí hemos estado antes y no... Y no quedaba nada. Por aquí hemos estado antes y no quedaba nada. Y por aquí podíamos salir sin peligro a nada. Jesús, como ha pegado la oveja. Dios. Así que nos vamos a ir para acá. Aquí vamos a ver. ¿Dónde era la salida? Vamos a ir abajo. Y ahí abajo. ¿Qué pasa? No, 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 no. No nos ha pasado nada. Vamos a ver que aquí puede ser que nos encontremos también algo. Siempre me hemos encontrado en esta. Pero parece ser que ahora no hay. Mejor. Vámonos para casa Vámonos para casa Que aquí es, quizás creo yo, que es donde mejor estamos Vaya hombre, ya ha parado de llover Vamos a meter aquí Este que tiene protección, protección Y protección Y es esto Esto, esto, la lana, ese, ese Este, 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 este Esto, esto, esto Aquí ya no nos coge más, si me cogerá esto Esto también Y esta Manzana dorada y manzana dorada Pero esta está encantada No sé para qué nos sirve esto Vamos a ver Esto, esto, el cubo, este, la zanahoria El cubo de leche Vamos a ver, vamos a ver ¿Cuántos tenemos? 12 Si ya tenemos para los portales de obsidiana Ya tenemos para los portales de obsidiana Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto que es Arenisca Vamos a ver Vamos a ver Porque 1, 2, 3 y 4 O sea que 2 Lo que bueno No sé si hacerlo aquí O hacerlo allí pegado Que también lo voy a hacer Pues no sé lo que quiere decir A ver 1, 2, 3, 4 Una piedra aquí Ahí está Bueno Voy a quitar esto Pongo aquí Una piedra Y este Bueno Ya tenemos el portal hecho Ahora lo que hace falta es Es meterle caña Vamos a ver Vamos a ver Como canta Manuel Lo primero que vamos a hacer Va a ser coger esto Coger estos 23 Y vamos a quemarlo Vamos a quemarlo Porque Nos vamos a hacer Un peto Unos pantalones Y unas botas Muy bien Nos ponemos esto 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 Y el casco no Porque lo tenemos De diamante Vamos a ver Vamos a coger Un libro de protección 3 Y si ponemos aquí El peto Y el peto A ver Peto Más libro Muy bien Vamos a coger Otro libro Otro libro Y vamos a poner Los pantalones Con protección 3 Y el casco Con protección 3 Muy bien Nos ponemos los pantalones Nos ponemos el casco El arco El arco No lo podemos encantar El arco No lo podemos encantar A ver Si podemos dormir Por la noche Bueno Este ya lo tenemos O sea que nos haría Vamos a coger Un pedernet Una de hierro Vamos a dejarnos aquí La manzana dorada Vamos aquí a A poner esto Aquí Vamos a dormir Y bueno chavales Si os gusta el episodio Le dais un like Si os gusta la serie Os podéis suscribir Que me haría Me haría mucha falta Que os suscribieseis Y así Poco a poco Podemos ir subiendo Más vídeos Y bueno Lo dejamos aquí En el siguiente iremos al Nether A ver que es lo que nos encontramos Un saludo